Bienvenidos a WordCreativo, una herramienta educativa, una herramienta de fortalecimiento a procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIP. Reciban saludos de paz y bienestar. Les habla el ingeniero Harold Zawin. Hoy te quiero indicar en Word la manera de cómo quitarle el fondo a una determinada imagen. Lo primero que tenemos que hacer es copiar la imagen en Word o extraerla. Listo. Aquí tenemos una imagen tal como la podemos observar. Le voy a dar doble clic sobre la imagen. Listo. Me voy a la parte superior donde dice formato de imagen y luego me dirijo donde dice quitar fondo. Si se pueden dar cuenta, algunas áreas de la imagen se han sombreado de color morado. Listo. Esto quiere decir que las áreas que están sombreadas de color morado son las áreas que se van a quitar de la imagen. Pero por lo menos yo quiero conservar esta área de abajo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy donde dice marcar las áreas para mantener. Y le doy clic aquí. Miren. Miren cómo lo he hecho. Esto lo puedo hacer repetidas veces. Y luego al final le doy acá donde dice mantener cambios. Y se pueden dar cuenta que ya la imagen se le ha quitado ¿qué? El fondo. Y toma el fondo del color de la hoja de Word. Lo hemos hecho de una manera fácil y muy sencilla. La invitación es que te suscribas al canal. Que activas la campanita en opción todas para que una vez subamos un video te puede llegar la notificación.